El folículo hemorrágico es una condición que se da cuando el folículo ovárico acumula sangre, usualmente durante la ovulación. Este fenómeno puede ser asintomático y resolverse por sí mismo, pero en algunos casos puede generar síntomas y requerir atención médica. ¿Qué es un folículo hemorrágico? Un folículo hemorrágico es una condición en la cual el ovario que está ovulando experimenta una acumulación de sangre debido a una pequeña ruptura en los vasos sanguíneos de su pared, usualmente durante el proceso de la ovulación. Es un fenómeno que puede ser parte del proceso natural de un ciclo menstrual y en muchos casos no presenta síntomas y se resuelve por sí mismo. ¿Cómo se forma un folículo hemorrágico? Durante el ciclo de la mujer se forman en el ovario una serie de pequeños quistes menores a un centímetro, denominados folículos. A lo largo de los días uno de estos folículos crece más que el resto, alcanzando entre 2 y 3 centímetros. Alrededor del día 14 el folículo se rompe liberando al ovocito, en el proceso que llamamos ovulación. Durante su crecimiento o en el momento de romperse, este folículo puede sangrar, normalmente de forma escasa, pero en algunas ocasiones de manera abundante, provocando lo que llamamos un folículo hemorrágico. Para entender mejor cómo funciona el ciclo, os recomendamos que veáis el vídeo de Aula Ginecología en el que hablamos expresamente del ciclo menstrual de la mujer. ¿Es el folículo hemorrágico una condición común? Bueno, los folículos hemorrágicos son relativamente comunes. Que el folículo sangre de manera escasa durante la ovulación se considera prácticamente normal. Muchas mujeres pueden experimentar un folículo hemorrágico en algún momento de su vida reproductiva sin que necesariamente sea consciente de ello. Sin embargo, que un folículo hemorrágico precise atención médica no es frecuente. A pesar de ello, sí que es un motivo de consulta relativamente habitual en las consultas o en las urgencias de ginecología. ¿Y cuáles son los síntomas de un folículo hemorrágico? Bueno, un folículo hemorrágico, como hemos dicho, puede pasar desapercibido y resolverse sin necesidad de atención médica. Sin embargo, en algunos casos puede causar dolor pélvico. El dolor puede ser agudo y repentino o puede ser un dolor sordo y persistente. Este dolor suele coincidir con el momento de la ovulación, es decir, alrededor del día 14, aunque no siembre y puede ocurrir casi en cualquier momento del ciclo. Es importante que entiendas que el sangrado no se va a ver por la vagina. No es un sangrado de regla, sino que es un sangrado dentro de la cavidad abdominal. Cuando un folículo produce un sangrado moderado o abundante dentro de la cavidad abdominal, suele producir un dolor de inicio brusco e intenso. Después de eso, es habitual que el dolor vaya mejorando según van pasando las horas, aunque si el sangrado es verdaderamente muy importante, puede que no sea así y que el dolor no se vaya resolviendo. ¿Cuándo debo acudir al médico? Bueno, si tienes un dolor fuerte en la zona de la pelvis que no mejora con analgésicos, lo mejor es que acudas al médico. ¿Hay algún factor de riesgo de que aparezca un folículo hemorrágico? Bueno, el único factor de riesgo demostrado es la presencia de algún quiste en el ovario que puede hacer que esté sangre con más facilidad, aunque en general los folículos hemorrágicos aparecen prácticamente en cualquier mujer. Sí que se ha visto que si se ha tenido previamente otro folículo hemorrágico, aumenta la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Y también es verdad que es más frecuente en las mujeres menores de 30 años. También sabemos que los anticonceptivos hormonales, como impiden la ovulación, reducen la incidencia de folículo hemorrágico. ¿Y cómo se diagnostica un folículo hemorrágico? Bueno, el folículo hemorrágico generalmente involucra la utilización de una ecografía pélvica. En este estudio de imagen se pueden valorar y visualizar los ovarios y se puede detectar la presencia de sangre, ya sea dentro del folículo o en la cavidad abdominal. Sin embargo, el diagnóstico de certeza 100% seguro solo es posible si se llega al extremo de necesitar cirugía, ya que en ese caso podremos ver el ovario que efectivamente está sangrando, aunque casi nunca llegamos a este extremo. ¿Y cuál será el tratamiento de un folículo hemorrágico? Bueno, pues el tratamiento dependerá de la severidad de los síntomas y del tamaño del folículo hemorrágico. En la mayoría de los casos, como hemos dicho, se resuelven por sí solos y no requieren tratamiento. En casos de dolor leve o moderado, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos como AINES, pueden ser útiles y normalmente suficiente con eso. En caso de hemorragia interna significativa o posibles complicaciones, se podría llegar a requerir una intervención más invasiva, como dar AINES por vientre avenosa o incluso el ingreso hospitalario. Solo un pequeño porcentaje, muy pequeño, de los folículos hemorrágicos necesitan tratamiento quirúrgico. En estos casos el abordaje suele ser por la paroscopia y lo que hacemos es buscar el punto sangrante en el ovario y resolver la situación. Os recomendamos si tenéis curiosidad que veáis el vídeo de la paroscopia para que sepáis en qué consiste este tipo de cirugía. Algo que nos preguntáis mucho, ¿puede un folículo hemorrágico afectar a la fertilidad? Bueno, en principio un folículo hemorrágico no debería afectar a la fertilidad de la mujer. Son los casos muy muy raros de tener que estirpar el ovario por no poder controlar el sangrado, la fertilidad podría verse comprometida, aunque ya os digo que estos casos son excepcionales. ¿Cómo se previene un folículo hemorrágico? Bueno, no hay ninguna estrategia específica de prevención para los folículos hemorrágicos, ya que prácticamente son parte de procesos normales como el ciclo menstrual. Es importante que si te diagnostican, eso sí, un folículo hemorrágico, evites los impactos o los esfuerzos intensos o incluso las relaciones sexuales con penetración durante unos días para evitar que el ovario vuelva a sangrar. Esto ha sido todo, esperamos haber resuelto todas vuestras dudas sobre los folículos hemorrágicos. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com. Gracias.